Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si el chico que me gusta y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo Que me alegra, que me asusta y solo lo sentí Nunca me dicen que es el amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Eso será como un sueño Serás mi sueño de amor Serás mi sueño de amor Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si el chico que me gusta y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo Que me alegra, que me asusta y solo lo sentí Nunca me dicen que es el amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Eso será como un sueño Serás mi sueño de amor Mi sueño de amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo siento tú Lo sientes tú Lo siento yo Lo siento yo Si, si no sientes lo que yo espero Eso será como un sueño Serás mi sueño de amor Un sueño de amor Y si no sientes lo que yo espero Eso será como un sueño Serás mi sueño de amor Mi sueño de amor Un sueño